Esta es una tradición muy nuestra, es la fecha en que festejamos a nuestros difuntos, a nuestros seres queridos que ya se nos fueron, la participación para que los eventos buscan. Hemos hecho un esfuerzo por tenerles lo mejor posible el panteón en cuestión de limpieza. Sí, bueno, se ha estado trabajando en la limpieza general del cementerio, se ha estado cortando pastos, podando árboles, se ha estado limpiando el grafiti de los nudos perimetrales, se ha estado trabajando fuertemente con Moy, que es el jefe de la área de cementerios, pensando en ir mejorando las instalaciones, estamos tratando también de asegurar un poquito lo que es el cementerio en su totalidad. El Departamento de Protección Civil nos va a hacer favor de auxiliarnos en señalar con cinta especial las áreas de peligro. Ya mandamos el personal para que se coordinara con el personal de panteón en municipal para el acordonamiento, mitigación de riesgos ahí en esa área. De igual manera, hicimos la planificación de qué manera estratégicamente trabajaremos con dos ambulancias, personal pie a tierra y con alguna otra dependencia que se involucre en este programa especial del Día de Muertos. Solamente tendremos el día primero la apertura del altar de muertos que instalaremos en la capilla del panteón en el ingreso y el día dos tendremos la celebración religiosa a las cinco de la tarde, cinco y media, perdón, a las cinco y media. Posterior a eso, un convivio con la gente, algún bocadillo, un tamalito o algo a eso, con la gente que nos acompaña en la misa. Que calculamos que debe haber alrededor de unas seiscientas gentes. Digo, el día primero y el día dos vamos a abrir a las siete de la mañana y a cerrar hasta que la gente abandone el recinto.